Hola, buenas. Somos la familia Aibar Cifuentes. Somos vecinos y residentes en Granada. Bueno, si vienen por Granada, una ruta muy bonita sería de la Albaicín, tanto de día como de noche. Os acercáis al mirador de San Nicolás, que aquí hay unas vistas magníficas y extraordinarias de la Alhambra y de todo lo que es Granada. También podéis ir al centro, donde hay muchísimas barecillos para tomar tapas y un ambiente muy bucólico y bastante alegre. Si es el senderismo y el andar lo que os gusta en familia, pues como recomendable y muy bonito son los Cahorros, la Ermita de Dílar, que hay mesas alrededor del río y allí se come fantástico, tranquilo, en la naturaleza. Luego también por la zona del Trebenque, Monachil, también hay otras rutas bastante interesantes y muy recomendables. Bueno, vení a Granada. Vení a tapear. Vení a Granada y vení a tapear. Más que a comer, que hay sitios también muy interesantes, pero sobre todo de tapas y recorriendo la ciudad, conociéndola, a través de la degustación propia. En las mismas tapas ya está la comida propia granadina también. El parque de la ciencia. Pues podéis visitar el planetario o muchas salas, que se hacen muchos talleres, muy chulos. Dar un paso por el centro porque es muy bonito, y luego tomar algún helado, porque lo hacen muy bueno en lo italiano. Bueno, pues es una heladería muy famosa aquí en Granada, que hace un helado casero muy bueno. Os animamos y invitamos a venir a Granada. Lo pasaréis muy, muy, muy bien. Es una ciudad muy bonita y muy, muy encantadora. Aquí os esperamos. Venga, ánimo. ¡Muchas, muchas comillas! Adiós.